¿Por qué sigues viendo una película aunque no te esté gustando? ¿O acabas un libro que no disfrutas? Pues por la misma razón por la que algunas veces nos mantenemos en relaciones a pesar que ya no nos sentimos cómodas en ellas. Por el principio de congruencia que nos dice que tendemos a mantenernos consistentes con las decisiones que tomamos. Dicho de otro modo, es más difícil convencer a alguien que ir en automóvil contamina más que el transporte público si hace poco que se ha comprado uno. En este vídeo aprenderás cómo utilizar la congruencia a tu favor y cómo evitar que vaya en tu contra. Pero, ¿cómo podemos utilizar este principio para persuadir? Hay dos modos para hacerlo y los dos requiere de hacer participar a tu interlocutor y no solo de hablar tú. De hecho, si solo hablas tú, no vas a poder aprovechar este fenómeno. El primero y el más conocido es ir aumentando el compromiso progresivamente de la otra persona. Los psicólogos han descubierto que la mayoría de las personas tienden a aceptar una decisión si antes ya han tomado otra de algo relacionado. Imagínate la situación. Si quieres pedirle dinero a alguien, vamos a decir mil, pero en vez de pedir esa cantidad, le dices ¿Te importaría dejarme diez para comprar unos libros para estudiar? Si acepta, es más probable, y aquí quiero insistir, es solo más probable que acepte dejarte mil si le dices que es para pagar el avance de tu matrícula universitaria. Las personas tendemos a ser consistentes con nuestras decisiones, a veces por malas que sean, y luego nos contamos historias para justificar por qué no nos movemos de dónde estamos. Por ejemplo, si pensaste que la marca X era una buena marca de electrodomésticos y ahora la lavadora te está empezando a dar problemas, te va a costar más cambiarla que si la decisión de comprarla fue de alguien más. Y ya no te digo si además tuviste que defender esa marca delante de tu pareja que se oponía firmemente a ello. Del mismo modo, ten en cuenta que a veces alguien se va a resistir a cambiar su posición por una decisión anterior y que en ese caso será importante descubrirla e incluirla dentro de tu argumento. Algo así como, en ese momento tomaste la decisión más adecuada teniendo en cuenta lo que sabías y el contexto. Ahora, con la nueva información o con el nuevo contexto, puedes darte cuenta cómo es mejor para ti hacer X. El siguiente modo de utilizar la congruencia es identificar qué es aquello importante para esa persona y dejar que hable de ello o al menos mencionarlo. Algo así como, ¿es importante para ti la educación y la formación? Sí, ¿qué lo hace tan importante para ti? Yo estoy de acuerdo contigo y de hecho por este motivo quiero seguir apostando por mi crecimiento y esto me lleva a pedirte un favor. Claro, tú pensarás, Xavi, esto es muy forzado o muy evidente, pero es que hay mil modos de hacerlo y no es mi objetivo pasar por todos y especialmente cuando depende mucho del contexto donde se esté hablando, pero al menos te llevas una idea. Hay un modo un tanto más agresivo que es hacer lo opuesto, es decir, generar incongruencia a la persona argumentando cómo la otra opción que a nosotros no nos conviene no encaja con sus valores. Si para ti es importante la formación, no sería lógico que me apoyaras en esto o más agresivo todavía. Algo así como, si no me apoyaras, estarías olvidando lo importante que es para ti la formación. Déjame que te lo resuma para que le saques el mayor provecho, pero antes te recuerdo que suscribiéndote y dándole a la campanita de notificaciones vas a estar actualizado de todos los nuevos vídeos sobre el tema. Por un lado, puedes comprometer a la persona a través de decisiones de menos importancia, pero relacionadas con la que a ti te interesa. Requiere un tanto más de planificación que la segunda opción. Es importante que recuerdes es que si ya tomó una decisión anterior es porque le encajaba con sus valores y que ahora sigue siendo algo que le encaja, aunque de mayor envergadura. En ningún momento estamos buscando que decida algo que no le convenga. Por otro lado, expresa o busca un valor que posea la persona y vínculalo con tu demanda. O al revés, muéstrale que si no accede irá en contra de sus valores. ¿Qué opinas? ¿Te parece que es manipular a la gente? ¿Te parece útil? Déjame tu comentario y si te ha gustado el vídeo también puedes dejar un like. ¡Muchas gracias!